Bueno, estamos en el Paraíso de los Niños, hoy, este hermoso día, miércoles 19, acá con el operativo conjunto de prestaciones que hacen organismos nacionales con organismos provinciales y disfrutando de esta bella jornada con una gran convocatoria. Bueno, somos organismos nacionales y provinciales en conjunto, que estamos acercando al vecino, distintas prestaciones, debemos recordar acá que estamos trabajando en conjunto, ANSES, PAMI, Incluir Salud, Caja de Previsión Social, PAIPA, Ministerio de la Producción, Dirección Provincial de Vialidad y Desarrollo Humano. Así que realmente es un trabajo coordinado, organizado y realmente nos da una inmensa alegría poder acercarnos al vecino. ¿Cuál es la parte que le toca al Ministerio suyo? Bueno, en esta parte nosotros estamos trabajando en militancia, debemos recordar nosotros además del trabajo institucional que hacemos con la Secretaría General, somos militantes y en este caso estamos en el corazón de la jurisdicción número 3, donde fundamentalmente desplegamos nuestra labor militante. Así que nosotros estamos coordinando y organizando todo este tipo de labores conjuntamente con los compañeros y compañeras de las distintas agrupaciones políticas que militan en la jurisdicción número 3, lo cual es fundamental para la convocatoria. Cabe aclarar que el día de ayer se recorrió distintos barrios de la ciudad capital, sobre todo cercanía acá del Paraíso de los Niños, para invitar a los vecinos a que vengan a esto. Y este es un trabajo que hacemos mancomunadamente todos los militantes, esto es un trabajo de amor, de militancia y de constancia que hace todo el equipo que somos el Movimiento Nacional Justicialista. Acompañando a la gente hoy en el Paraíso de los Niños, dándole a la gente distintas prestaciones, accediendo en la facilidad, digamos, de traerle a su barrio los distintos organismos como el ANSES, el PAIPA, incluir salud, también está la caja de previsión. Los vecinos se pueden acercar y hacer distintas consultas y aquí les vamos a atender y a poder evacuar todas las dudas que correspondan. Todas las semanas estamos en algún lugar, en algún punto específico, donde nos están requiriendo la presencia para poder facilitarle ese traslado a los vecinos de los distintos lugares, tanto de la ciudad como del interior de la provincia, facilitar la cercanía de estos organismos con la presencia en los barrios. Estamos en el Paraíso de los Niños, aquí en la jurisdicción 3 de la ciudad de Formosa, la verdad que muy contentos, un día muy lindo, fresquito, estamos con todos los organismos que participan de este operativo de prestaciones en conjunto, la verdad con mucha gente que está viniendo, que estamos atendiendo, que se está asesorando, que le estamos explicando. También se sumó el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, donde están vacunando a nuestros adultos mayores, donde están también los nutricionistas, ginecólogos, bueno, todos los organismos que comúnmente participan en este operativo, una vez más aquí en la ciudad de Formosa, y también está preparándonos para lo que va a ser el viernes en el barrio Liborsi, en la jurisdicción número 4, y por supuesto, el tan ansiado operativo por nuestra gente todo, que también vamos a estar presente el día sábado.